Me empapé de tus besos llenos de miel, mojé mis deseos en el sudor de tu cuerpo, pero ni una gota de sentimiento derramaste por mí. Reconstruyo el amor que sentí por ti y me alejo sabiendo que sufriré sin tu cariño, pero en cada latido estarás conmigo. Desafortunadamente en cada suspiro me atormentarán todos tus recuerdos. Deseo que la suerte reconstruya esta herida y que el tiempo dé buen sabor a mi vida, pero al saber que te alejas de mí y que el amor que siento por ti me hunde día a día, voy enterrándome con el fuego de tus ojos, con la cálida sonrisa y el destellador abrazo. Te aparto de mí para que seas feliz en tu camino, sabiendo que en mí no encontraste ese tan inmenso cariño. Equivocándote pensando que yo podría ser tu amigo. Adiós. Adiós lucero que iluminabas mi ventana. Te alejas de mí como el sol de un atardecer. Aún sabiendo que mi corazón te extraña y deseándote toda la felicidad en tu nueva vida. Queriendo aceptes que yo no llenaré jamás tus días de dicha. Reconociendo que sin ti me sería más difícil encontrarle un sentido a esta vida. Y no será porque no te tenga o no tenga la capacidad de volver a enamorarme. Es tan solo que mi corazón no quiere o se niega a escuchar que tú ya no me amas. Que quizás nunca más lo harás. Es tan solo que te dejo tranquila y en paz para que no me lleras más y lastimes estas cenizas. Ya que yo siempre estuve dispuesto a entregarlo todo. Y no ocuparé este espacio en tu vida nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!